Octavio Paz dijo, la extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable. Juan Rulfo encarna esta leyenda. Él mismo se reconoce como un ser oscuro. Por lo sombrío que soy, creo que nací a la medianoche, confesó una vez. La reserva con que trata todo lo concerniente a su vida y obra, han creado un mito de otro mito. Cuando en raras ocasiones acepta ser entrevistado, cuando al fin decide hablar, dice que inventa. Mentimos por placer y fantasía, escribió Paz. Sí, como todos los pueblos imaginativos, pero también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos. Tal vez sea el caso del excelso escritor jalisciense, en quien mentira y verdad se mezclan, conviven naturalmente, conforman una mágica realidad y a la vez una ficción creíble. El escritor no desea comunicarse, sino que quiere explicarse a sí mismo, declaró Rulfo. Será por eso que quizás como ningún otro escritor de su país, caló hondo en el territorio de su gente hasta entender quiénes son y cómo son, hasta revelarnos su propia identidad, la de ellos, la de él mismo. Los cuentos del Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo dan prueba de esto y de algo que Rulfo se propuso como un postulado que urgía al escritor latinoamericano, despojar la escritura de toda retórica. Lo que yo no quería era hablar como un libro escrito, fundamentó Rulfo. Quería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla. En su obra es notable la aparición de personajes sin fe que representan de algún modo al hombre contemporáneo, inserto en una sociedad devastadora. De ahí que no tengan demasiado para decir en cuanto a cantidad de palabras. Sus silencios son más elocuentes. Tiempo y espacio van articulando el cuerpo de la creación. Se contemplan tierras calientes, hostiles. El viento y el polvo, con sus constantes lamentos, nos remiten a la soledad y miseria de un pueblo que no puede salir del sitio que la historia le ha designado, porque ya están muertos, como en Pedro Páramo, o esperan con resignación la muerte definitiva, tal cual lo transmite el narrador innominado del cuento Ludina. Quizás la única posibilidad para ellos es la muerte, vista en cuanto a acceso factible, el respiradero por el cual trascender la misma muerte. Es a través de la memoria, de la sublimación del pasado, por donde Rulfo hace entrar la vida o la ilusión de una vida relevante. Muchos críticos han coincidido en decir que la obra de este autor es la versión moderna y existencial del purgatorio dantesco. Dejemos ahora que sea el propio Juan Rulfo quien responda a los interrogantes. Juan, a mí me asombra mucho oír y leer que dicen que tú no hablas, que cuesta trabajo hacerte hablar. Y me asombra porque, quizás no te acuerdes, pero yo te conocí hace muchos años, ya no digo cuántos, en México, en el Café del Cine de las Américas, de la Avenida Insurgentes, con Manuel Cosío. Y Manuel me llevó a conocerte, yo tenía mucho miedo de hablar contigo y me sorprendí mucho de que tanto me habían dicho, no habla, no habla, y hablaste todo el tiempo. Y después, siempre que te encuentro, platicamos, hablamos de muchas cosas. ¿Cómo es eso que dicen que no hablas? ¿Es algo, es un aura que tú te has hecho o por qué conmigo no funciona? No, en realidad es que es un mito que me aplica, ¿no? Es más hablador que lo que tú te imaginas. Yo sé, yo sé. Y ahora me gustaría que habláramos, Juan, precisamente de otro mito, de tu familia que no habla. Tú siempre te refieres a una familia que no hablaba, tu abuela que no hablaba y solo leía devocionarios e iba a la iglesia. Háblame de esa familia que no hablaba. Bueno, son mis propios hijos. No hablan. ¿Cómo es eso? Se entienden por gestos. ¿En tu casa son mimos? Mimos, sí. ¿Y eso viene desde... Pues no sé a qué se deberá. Es un misterio, ¿no? Algunas personas creen que... bueno, tres de ellos, ¿no? Siempre hablan muy despacio, muy querido. Yo nunca los oigo cuando hablo en lo que dicen. Pero entre ellos sí se entienden. Además, este, uno de ellos, este, el más grande, pero realmente no... nunca te contesta una pregunta. ¿Y qué haces entonces cuando le preguntas algo que te interesa saber? Le pregunto algo. Por ejemplo, este, ya terminaste tus estudios, estás en exámenes. Dice, no hablemos de eso mejor. Y se levanta. Oye, háblame de esa abuela tuya que leía devocionarios. Bueno, mira, ella estaba... se había caído y había tenido una rotura en una pierna. Entonces, este, se adorillaba en una silla del devocionario. No sabía de... no sabía otra cosa. No sabía... no sabía... era analfabeta. Pero se lo sabía de memoria. El devocionario se lo sabía de memoria. Entonces, leía el devocionario constantemente. Veo mucho la iglesia. Y lo único que leía era el devocionario. Bueno, ¿tú te refieres también a que la gente del campo no habla verdad? Bueno, sí. La enredada de la gente de por allá de... de... de la región donde yo soy es muy hermética, ¿no? Por ejemplo, llegas tú, están ellos conversando, están platicando. Y llegas, te acercas a ellos y empiezan a cambiar de conversación. Empiezan a decir, han tardado mucho las lluvias, ¿no? ¿Qué calor está haciendo, no? Este... ¿Qué pronto llegan las noches? ¿Qué pronto llegan las noches? Qué bonito se ve bien. ¿Verdad? Y así siguen hablando cosas sin... Lo que no quieren es que se entere uno de lo que están platicando. ¿Y tú recuerdas en tu niñez haber hablado con tu padre o con tu madre? Bueno, no... Con mi madre sí. Con mi padre no, porque me dio muy bien. Yo cuando era un chico. ¿Y tenías seis años? Tenía seis años, sí. ¿Y no guardas recuerdos cercanos a tu padre? Sí, 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 lo guardo, porque yo lo acompañaba muchas veces a una hacienda que él tenía. Pero yo era muy chico, ¿no? Siempre. Pero no, no... No recuerdo que haya platicado conmigo. ¿Y tu madre? ¿Cómo era tu relación con él? No, mi madre era una persona muy afable, muy amable, muy practicadora. ¿Después fuiste al orfanatorio cuando ella murió? Sí, cuando ella murió... Y luego mi hermano chico ya no quiso seguir estudiando y me quedé yo solo. Entonces durante cinco años estuve yo solo. ¿Y el otro hermano, faltaba uno? Era hermana, era mujer. Ah, era mujer. Era mujer, era la más chica. ¿Y te quedaste tú solo en el orfanatorio? Yo solo me quedé yo. ¿Hasta qué año estudiaste? Hasta las... lo que claramente era la secundaria. ¿Después te fuiste? Después me vine a México. No, fue eso, fue en Guadalajara. Es Guadalajara. ¿Y de Guadalajara te viniste a México? ¿A la universidad? A la universidad. ¿Y qué pasó en la universidad? Bueno, pues no me revalidaron los estudios. Entonces fui de oyente a mascarones, a filosofiletas. Y ahí me pasaba, en realidad, oyendo las conferencias. Porque mientras te acuerdas tú que los maestros, en realidad, daban conferencias más que clases. Era don Antonio Caso, Vicente Rombardo Toledano, García Maynes. Eran muy buenos maestros, muy brillantes. Entonces era realmente un gusto oírlos, ¿no? Juan, antes de venir a México, te dedicaste a leer en casa la biblioteca de un cura. Un cura que llevó su biblioteca a tu casa. Sí. ¿Quién era ese cura? Cuando la cristiada, cuando empezó la cristiada, el cura del pueblo, nosotros vivíamos frente al curato. Y el curato lo convirtieron en un cuartel. Entonces el cura llegó a guardar la biblioteca en mi casa. Y me la leí toda, ¿no? ¿Tú recuerdas cuáles fueron los primeros libros que leíste? Bueno, mira, él se hacía pasar como ascensor eclesiástico. Entonces él recogía todos los libros que había en las casas para ver si estaban prohibidos o no. Porque tenía el índex papal, ¿no? Sí. Entonces, para él todos los libros estaban prohibidos. Este, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Sittin Bull, en fin, Bufalo Bill, las aventuras de Bufalo Bill, Dick Turpin. ¿Y empezaste por esas lecturas? Por esas lecturas, sí, en los salgados y todo. Entonces, como eran libros, pues, muy interesantes, digamos, eran libros de aventuras, pues, era muy, muy atractivo estar leyendo aquello, ¿no? Pues, yo me pasaba leyendo. Me leí toda la biblioteca, casi, que ocurre. ¿Ese fue tu inicio con literatura? Sí, como no podemos salir a la calle, porque los cristeros entraban cada rato al pueblo. ¿Cómo era eso? ¿Balaceras? Entraban, sí. ¿Como vaqueros? Sí, sí, entraban a galope tendido y tirando balazos, ¿no? Y sobre todo por la calle donde nosotros vivíamos, porque ahí estaba el cuartel, ¿no? Entonces, mientras los soldados subían a la torre de la iglesia, ellos desde ahí pasaban, disparándose, echando balas. ¿El cura ciudadano era de este lugar? No. No, el cura ciudadano era de Zapotlán. ¿De Zapotlán? Ahí se lo ahorcaron, ahorcaron, sí. ¿Por qué? Porque era muy mujeriego. ¿Un cura mujeriego? ¿Qué hacía? Pues, le gustaban mucho las mujeres, ¿no? Y no había, no se le iba una. Entonces, este, cuando llegaron las tropas ahí a Zapotlán, o para Zapotlán, pues la gente lo acusó, lo acusó al cura de dañino, ¿no? Y lo colgaban. Bueno, lo colgaban a mucha gente. A mucha gente, ¿verdad? ¿Era cuando tu mamá te taparon tú? ¿Para qué no vía? Entonces, es que, ya, no me lo estapaban. Simplemente, no hacía otros lugares donde no había colgados. Pero todos los postes estaban todavía colgados. ¡Terrible! Sí. Juan, dime una cosa. Después de la universidad en México, ¿dejaste los estudios y te dedicaste a trabajar? Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en México? Bueno, entré de agente de migración a la Secretaría de Gobernación. ¿Y cuándo interviene la literatura en tu vida? Bueno, en realidad fue que casi no conocía yo a nadie en México, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, después del trabajo me quedaba yo en la noche allí. Entonces trabajábamos mañana y tarde, ¿no? Y después de terminar el trabajo en la tarde yo me quedaba... Me dio por escribir, ¿no? Conmigo también trabajaba un escritor que se llamó Feren Hernández. Y él un día me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Pues aquí borroneando unas páginas. A ver, présteme las para ver. Entonces a él le parecieron buenas, ¿no? A mí me parecieron malas, pero a él le gustaron. Y me decía, pues siga usted haciéndolo, siga usted trabajando en esto. Me pidió un capítulo para publicarlo en la revista Romance que editaron los españoles recién llegados a México. Y... pero nunca lo publicaron, era tan malo que nunca lo publicaron ese fragmento. ¿Dónde está ese fragmento ahora? Este... pues no sé qué se habrá hecho. ¿Desapareció? Sí, desapareció, sí. Hay algún... algún fragmento de esa novela, está en la última edición, que sacó... Este... La colección esta de... la antología personal. Se llama Un pedazo de noche. Ajá, sí, sí. ¿Y eso es parte de tu...? Sí, era... era una novela sobre la soledad. El drag central era la soledad. Pero es el único capítulo que tengo de esa novela que se desarrolla en la Ciudad de México. Es un... es una novela urbana. ¿Pero tú nunca tuviste propósito de ser escritor? ¿O sí? Pues no, nada más escribía por afición. Y ahí está la fecha. ¿Por afición? Por afición, sí. ¿Pedro Páramo fue por afición? Claro. Yo tenía mucha afición, mira, fui alpinista, fui fotógrafo, fui... he hecho muchas cosas por afición. O sea que no te consideras un profesional. No. Un aficionado. Un aficionado. Un aficionado. Un aficionado. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando minas sientes que te van pisando los pasos. Hoy escogidos. Risas. Unas risas ya muy viejas como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto. Lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles están solas como ahora. Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de eros. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúyen. Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo. Porque si no, ¿de dónde saldrían las hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente. Como si las voces salieran de alguna hendidura. Y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos ahora que venía encontré un velorio. Me estuve a rezar un Padre Nuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme. Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el reboso y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí? Le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oís ecos más recientes, Juan Preciado. También a usted le avisó a mi madre que yo vendría, le pregunté. No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, le dije. Ya murió. ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo escribió conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. ¿Está usted viva? Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas corriosas de la hierba. Bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité. Damiana Cisneros. Me contestó el eco. Ana, Neros. Ana, Neros. Empezó Ana a ser la idea de contar una historia en donde el tiempo y el espacio no existieran, ¿no? Entonces, para eso pensé, sí creí que lo mejor sería utilizar muertos. El pueblo muerto, con todos los personajes muertos. Yo me pregunto, ¿qué es el mundo de Pedro Páramo? ¿El mundo de los muertos o el infierno? Pues, no te sabría decir exactamente qué es. Tiene tantas interpretaciones que a veces yo encuentro otras cosas que no había descubierto al principio. ¿Ah, sí? ¿Te sucede eso? Sí. ¿Lo has leído nuevamente? Pues, no, no, no. Últimamente no lo he leído. Pero sí, en un principio lo leí dos, tres veces, ¿no? Porque, bueno, para tratar de decir los borradores que hacía, ¿verdad? Los tenía que corregir, en fin. Pero, quité muchísimo de la novela. La novela tenía más de 200 páginas, los 250 páginas. ¿Y por qué las quitaste? Bueno, porque hay la tendencia del novelista a hacer elucubraciones, a meter sus propias ideas, su propia filosofía, sus conceptos, ¿no? O a divagar, llenar los espacios vacíos con divagaciones, ¿no? Entonces yo quisí zafar al autor y dejar a los puros personales. ¿Y tu lenguaje tan simple, cómo lo lograste? ¿Así era siempre? ¿Siempre escribiste así? Bueno, no. Yo utilicé primero un lenguaje muy retórico. En la novela esa sobre la soledad, usaba mucho la retórica. Y tratando de defenderme de eso, del adjetivismo, el retórico, usaba mucho el adjetivo. Y empecé a odiar el adjetivo. Pensé que el sustantivo era la sustancia. Entonces, intentando evitar los adjetivos y la costumbre de divagar o de adornar los sustantivos con adjetivos, me puse a escribir los cuentos. La novela ya la tenía construida en la cabeza, pero no encontraba la forma de desarrollarla. Entonces me puse a escribir los cuentos. Por eso es que son distintas, que tocan distintos temas, ¿no? Tratando de encontrar el tema, es decir, más bien la forma correcta que yo necesitaba para escribir la novela. Y hubo un cuento que más o menos me dio la atmósfera, que fue Lovina. Pero los cuentos los escribí por ejercicio, como ejercicios. ¿Y los escribías y los guardabas para ti o los mostrabas a alguien? No. ¿A Efren? No, a Efren le dio solamente la novela, los cuentos casi. Sí, le entregué varios cuentos para su revista. Él publicaba una revista que se llama América. Tú leíste, o bueno, toda tu vida te ha apasionado el siglo XVI. ¿Consideras que el haber leído esas crónicas del siglo XVI también influyó en tu manera para eliminar lenguaje? Sí, porque eran más directos los cronistas, ¿no? ¿Eso lo he oído decir de ti? Sí, lo escriben en forma directa, ¿no? Por ejemplo, Tamerón y Romeral escribió la historia del Bastísimo Obispado de Nueva Vizcaya. En el momento que te describe una piedra, un árbol, un arroyo, todo lo que va pasando, ¿no? Pero, este, y llega a construirte una crónica en donde este hombre recorrió 60.000 leguas a caballo. Sí. Entonces, este, ambiciona muy poco. Y lo que logran ambicionar es relativamente, lo consiguen, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, hay una persona que quiere, que lo que más ambiciona es tener un caballo, ¿no? Y ya consiguiéndolo, pues ya termina su ambición. O tener una pistola, en fin, cosas así, por lo estilo. ¿No viene una segunda ambición? Pues sí, claro, de ahí se produce otra y otra. Entre más cosas se conoce, ahora con los medios masivos de comunicación, su hora quiere tener un televisor, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro de la novela latinoamericana? Bueno, creo yo que es fundamental porque los problemas sociales existen en toda América Latina, ¿no? Los mismos que existen en México están en todas partes de América Latina. Quizá en una dimensión más fuerte en otros países que en México, ¿no? Pero la fatalidad, el fatalismo del mexicano es muy característico, ¿no? Tú sabes que siempre dicen, este pueblo aguanta. Y como estábamos ahorita, por ejemplo, aguantando, aguanta todo, ¿no? Aguanta depredaciones, corrupción, robo, devaluación, todo. ¿No crees que va a haber un momento en que eso va a explotar, en definitiva? México no. México es un país muy sólido en ese aspecto. No creo que haya otra revolución, ya la hubo. Y costó un millón de muertos, tú lo sabes. Entonces, es muy difícil que haya otra revolución. Que se revele el pueblo contra el sistema, ¿no? Además tenemos un sistema tan característico, que es muy difícil destruirlo. Entonces, como cada sexenio cambiamos el sistema, y de modo se... Entonces, cada presidente trae otra forma de vivir las cosas, ¿no? Y cada seis años tenemos nosotros una esperanza, ¿no? A ver si las cosas cambian. Y así nos hemos pasado toda la vida. Y creo yo que hasta cierto punto nos ha dado resultado, ¿no? Entonces, tú no puedes ser lo que en San Salvador, lo que en Nicaragua, lo que en Guatemala va a pasar, ¿no? Bueno, en ese aspecto creo yo que México es, como te digo, un país muy sólido. Porque hay un sentido de nacionalismo muy fuerte. Y además el mexicano quiere su patria. La quiere y no haría nada contra su propio país. Tú no eres politizado, ¿verdad? No, absolutamente. Ni he pertencido jamás a ningún partido político. Ni me interesa ser el político. ¿No eres la política? Aunque he participado. ¿La observas? Sí, desde lejos. Juan, ¿nunca has vuelto a San Gabriel? No, nunca he vuelto. ¿No te has policizado? ¿Lo dejaste atrás? Sí. Murió, ¿no? Lo reviví, pues, lo acabaste de matar o revivir en Petro Parra, ¿no? Pues sí, no sé cómo será ahora. Creo que debe ser un pueblo muerto. Están abandonados todos estos pueblos. Se han ido de braceros, la gente se ha ido. Abandonado todo. Todo está erosionado. No hay de qué vivir, ¿no? ¿No crees en la tierra como futuro de Latinoamérica? Pues sí, pero mientras la tierra se conserve, ¿no? Pero ahí parece que tratan de destruir la tierra. En la zona esa donde yo ubico la hogueta, hay 60.000 hectáreas erosionadas. Lo menos por lo que se llama. Entonces, esta gente que tiene, ¿qué le queda, no? Tiene más que salir, pues. O irse a las ciudades, como está haciéndolo, o irse de braceros, ¿no? Hace 15 Estados Unidos tenemos 15 millones de mexicanos, ¿ya? ¿Qué leen tus libros? No, que vi, que vi, que viven acá. ¿Y leen tus libros desde aquí? Pues no sé si los leerán, porque no sé si los entenderán. Yo creo que sí, oye, es fácil entenderse tu, tu literatura. Pues, es difícil. Creo que después de tres o cuatro lecturas, sí. ¿Quiénes son tus escritores de cabecera? Pues, mira, Guimaraes Rosa, de América Latina. Guimaraes Rosa, los brasileños, por real. Este, después de México me gusta Carlos. Este, Carlos Fuentes. Y creo yo que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de, 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 escribir un país tal como es, ¿no? Este, además su, su, su estilo me gusta, su, su forma de llana y de, y precipitada a la vez, ¿no? De, de tratar las cosas, ¿no? Ahora, Carlos, claro, es un autor urbano, ¿no? Esos problemas son de la ciudad. Y me interesa precisamente por eso, porque los problemas de la ciudad son muy difíciles de comprender. Y él los ha entendido muy bien. Otro que me gusta precisamente porque se parece un poco a él, es Fernando del Paso. Además de leer, ¿qué haces, Juan? Trabajo. ¿Legues música? No, edito, oigo música, sí. Sí, con bastante música. Pero estoy en la época medieval, ¿no? Yo sé. ¿Medieval, renacimiento? Renacimiento y barroco, sí. Allá ando. ¿Podrías haber sido un monje, tú? Un monje, posiblemente. ¿Te hubiera gustado? No. Hubieras escrito, hubieras tenido mucho tiempo para... Pero los monjes no tienen la oportunidad de conocer a las mujeres, ni tratarlas, ni cosas. Me gusta mucho. De Susana San Juan siempre vuelve. Susana San Juan existe. ¿Dónde está? Pues por ahí, perdida en algún lugar del mundo. Pero no bajo tierra. No, está viva. ¿Y eso es lo que yo pienso siempre? Está viva. Que tú la conoces y que está viva. La conozco. Y que la ves. La veo y la veo. ¿Es muy bella? Es hermosa, no es bella, es hermosa. Y la amas. ¿Y la amas? Pues, hasta cierto punto, sí. ¿O no se deja contigo tampoco? Pues, será ya mi edad, ¿no? Ya pasé, ya pasé la... Ya me llegó la antigüedad, como tú sabes, ¿no? Pero, ¿Pedro Páramo la esperó? La esperó, sí. Pero ya cuando la encontró estaba... Estaba loca. ¿Y la tuya, tu Susana, no está loca? No, no está loca, pero es inaccesible. ¿Y la buscas? La busco, sí. La he ido a ver, ella ha venido a verme. Entonces, ¿no es un nombre inventado? No, no existe. Bueno, el nombre acá sí, yo la encontré después. ¿Estás diciendo los secretos? Sí, estoy diciendo unos secretos que no debía decírselos a nadie. ¡Qué fuerte que nos tenemos ahora aquí! Pero sí, sí considero que esta mujer ideal que busca el hombre, sí existe. A la larga, sí la puede encontrar. Yo la encontré. ¿Y es necesaria? Sí, porque lo estimula a uno, le da a uno cierta vitalidad. ¿Qué dice ella de tus libros? No habla de libros. ¿No? No. Te ama. No sé, es loca, no sé. Juan, yo sé que tú odias que uno te pregunte, y tienes toda la razón. Si sigues escribiendo, si estás preparando algo, qué pasó con la cordillera, pero sé que al mismo tiempo te gusta que uno te lo pregunte. ¿SCI? Bueno, mira. ¿Qué pasa con la doctrina? Bueno, mira, tengo ya 20 años trabajando en la biblioteca. O sea, es un genista. Y publico. Soy el encargado de la publicación. Y este... Constantemente me tienen aporto las ediciones que hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, como son libros de antropología social, es muy difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Una mentalidad casi es antropológica a una mentalidad literaria, ¿no? O, dijéramos, de otro carácter. Es decir, no es lo mismo la invención que la realidad fotografiada, como quien dice, por los antropólogos, ¿no? Ellos estudian, estudian al hombre en todos los aspectos, ¿no? Y tratan de describir sus costumbres, su modo de ser, su modo de pensar, aunque no lo logran siempre, ¿no? Por pedido a que están, ¿sabes? Los indígenas en México están llenos de mitos. Viven en el inframundo, ¿no? Creen en el inframundo. Entonces, este, es muy difícil entrar en el inframundo. ¿Tú no has podido entrar todavía? No, no se puede. No me digas, no me digas, no me digas. 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 No me digas. No me digas, no me digas. 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 No me digas.